Si tan solo tu supieras, lo mucho que yo te quiero Me estaría dando vueltas, buscando tu amor sincero Si tan solo tu supieras, lo mucho que yo te quiero Me estaría dando vueltas, buscando tu amor sincero Ya estoy harto de mentiras, promesas y falsedades Tengo todo el mundo encima, trato de olvidar los males Es que sabes que no sabes lo que es un corazón roto Solo tengo que sacarte de mi mente y por lo pronto fumaré Cayendo el vicio una y otra vez Este frío no se quita la droga, saca el estrés Es que ves de darme la mano y vivir la vida Solo quieres más problemas, por eso fue mi salida Desde cuando dices y dices que no me quieres Entonces dime que esperas, acaso que al fin me quiebre Tengo tanto en la cabeza pensando si vale tanto ¿Cuánto quieres para calmar este llanto? Si yo quiero, tú no quieres Si tú quieres, ya no quiero Ya no caigo en ese circo Mejor busca quien te pele Si yo quiero, tú no quieres Si tú quieres, yo no quiero Ya no caigo en ese circo Mejor busca quien te pele Si supieras lo que por ti siento Enculada, mija, mis piernas serían tu asiento Saldré todo el resorte y primero dices que quieres Después ya no me amas Andas bien rara, guapa Y yo creo tienes a otro No sabes tú cuidar la relación de este loco Yo tengo otras tres pa' que te voy a echar mentiras Dos ando anda y acuerdo a la otra más fascina Harto de tus mentiras, dime toda la verdad Yo me voy haciendo grande Mi vida no es normal No me ilusio, no demoras de saber la falsedad Dice que quiere mi amor Del pendejo se lo doy Yo solo le doy cariño Y son amantes de mi flow Destruye mi corazón Cicatrices en la mano Esas de nacimiento en otra vida traicionado Tres cráneos máster